Es la nostalgia un ramito de hollir Un tenuevelo del color del añil Un espejismo azul un tiempo con sabor a soledad Y en tanto la vida gira Es la nostalgia un verso de Martí Rumor de pasos, el eco de un violín Pero el silencio es al cabo Quien me dará la verdad Y en tanto la vida gira Gira la vida, gira y en su gira Se elevarán mis días de colegia Lleva consigo a mi primer amor Y también con ella va mi amor final Es la nostalgia un valsecito gris Un malo intento de volver a vivir Y busco en los enteros viejos Paisajes que ya no están Y como el ayer no vuelven más Es la nostalgia un tiempo que perdí Y en tanto la vida gira Y en tanto la vida gira Y en tanto la vida gira Gracias.